Sunset Carson cabalga de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Música Música Manantial envenenado Música 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 Oh, fairy wind, you whisper so softly to me Oh, fairy wind, keep singing your sweet melody Oh, fairy wind, you whisper so softly to me Oh, fairy wind, keep singing your sweet melody Oh, fairy wind, you whisper so softly to me Oh, fairy wind, you whisper so softly to me Oh, fairy wind, you whisper so softly to me Oh, fairy wind, you whisper so softly to me Oh, fairy wind, you whisper so softly to me ¿Cómo te encuentras? Estoy bien, pero ¿cómo llegué aquí? Te trajo mi hermano, te encontró en el desierto Has estado dos días como un caballo loco Lo siento, he debido causarles muchas molestias Tranquilo, ellos te han cuidado, ¿verdad? Bueno, la señorita Joan fue la que mejor lo hizo. Te ha cuidado como a un niño. Shorty Distaff y Timka Calafan. Hola, chico. Yo soy Joan Carson. ¿Carson? Sí. ¿Y dice que su hermano me trajo? Sí. ¿Se llama Sunset Carson? Así es. Tuviste suerte, salió a buscar reses extraviadas. Te ha salvado la vida. Vida por vida. Qué extraño. No, te has confundido. Es diente por diente o algo así. Es ojo por ojo, Timka. En este caso es una vida. Cuando estaba delirando, ¿hablé de algo en especial? Hablaste de tu sombrero y de algunos disparates más. Lo que decías no tenía mucho sentido. Sí, también decías algo sobre una carta. Seguro que esperas noticias de alguien. Avisadme cuando lleguen los del comité. Sí. Sí, señor. Me alegra que estés mejor. Gracias. Este es mi hermano Sunset Carson y él es... Soy el... Kansas. Kit. Kansas, ¿eh? Imaginé que eras del este por beber de un manantial envenenado. Y por esos zapatos. ¿Cómo es que estabas solo y sin caballo en el desierto? Salté de un mercancías. Quería tomar un atajo a la ciudad más próxima. Pensé que encontraría trabajo. Hay mucho trabajo aquí, en el rancho. Sí, necesitamos ayuda. ¿De qué parte de Kansas vienes? Green Valley. ¿Ha estado alguna vez? Nunca he ido más allá de Mayoma. Precisamente tengo un amigo allí. Puede que le conozca. Se llama John Wade. ¿John Wade? Claro que sí. Es un tipo así como tú. ¿Cuándo lo vio por última vez? Hace tres meses. Vino a verme. Buscaba una mina y ayuda económica. ¿Por qué lo preguntas? Ah, solo por si sabía algo de él. Estuve intentando localizarle, pero tuve que volver al rancho. ¿Dices que es amigo tuyo? Un amigo muy cercano. Pero ha muerto. Lo siento. Llegué a tomarle aprecio en muy poco tiempo. El comité te está esperando, Sunset. Ahora voy. Mi socio, Sam Webster, Kansas Kid. ¿Qué tal, Kid? Estamos intentando construir una escuela. Hace falta una escuela por aquí. Las escuelas e iglesias traerán prosperidad al oeste. Y ciudadanos honrados, que son los que levantan un país. Ven con nosotros cuando te encuentres mejor. Claro, me encantará dar un paseo. Está muy ilusionado con la educación infantil. Está reuniendo fondos. A mí no me importaría volver a la escuela si usted fuera la profesora. ¿Está preocupado por la carta? Así es. ¿Por qué no la escribe y da la dirección del rancho? Prefiero esperar y decidir qué voy a hacer. De momento, no lo sé. Bien, ya hablaríamos luego. Querido hijo, encuentra a Sunset Carson. Me disparó. Ponlo en manos del sheriff y abre el otro sobre. Papá. Ponlo en manos del reto. gazalos estaba preguntando a la escuela Eh, Sunset, diré a los muchachos que vigilen a Comanche. Ese salvaje ha vuelto a escaparse del establo. Que tengan paciencia, no quiere otro caballo con una pata rota. Bien. Eh, chicos, venid aquí. Quiero que reparéis el establo de Comanche. Oh, nos pateará los sesos. Pero si tú no tienes. Vamos, Shorty, ¿de qué tienes miedo? No te preocupes, yo lo vigilaré. Parece que va en serio lo de la escuela. ¿Dejarán que Sunset la construya? No solo eso. Sunset está recogiendo fondos. Pero yo ya fui a la escuela. No hay nada malo en dejar que Sunset reúna el dinero. No, si podemos tenerlo. Lo tendremos. ¿Sabéis quién es el chico que Sunset encontró en el desierto? Claro. Se llama Kansas Kid. De Kansas Kid, nada. He intentado reconocerlo desde que lo vi. Luego me acordé. ¿Quién es? Bob Goyle. ¿Estás seguro? Completamente. ¿No viste su foto? Claro. La que tenía el viejo sobre la mesa. Exacto. Incluso recuerdo lo que había escrito. A papá con cariño y admiración. Tu hijo Bob. ¿Por qué habrá aparecido por aquí? ¿Crees que nos ha descubierto? No lo sé. Pero no va a quedarse. Estoy a punto de acabar con Carson. Y no quiero a nadie que nos cree dificultades. Nos desharemos de él. Un momento, muchachos. No podemos dejar el trabajo. Murdoch, tú eres el capataz. Enciérrale. Métale en el refugio. Luego le echaremos del rancho. De todas formas, creo que es mejor un edificio de ese tamaño. No sé, Sunset. El edificio es demasiado grande. No reuniremos suficiente dinero ni niños en todo el distrito. Puede que no, pero los sitios vacíos se ocuparán a medida que crezca la población. Sí, en cuanto la gente venga en tren a establecerse aquí. A mí me parece una magnífica idea, muchachos. El plan no está mal, pero... ¿Cuánto crees que nos va a costar todo esto, Sunset? Tenemos varias donaciones. El señor Smith pone 300, sin Ivens 400. Sin Ivens pone 400, yo también. Así se habla, Smith. ¿Se atreva a igualarme con otros 100? Pues no creo que pueda. Bien. Hay 20 familias y 11 niños. 12. ¿Otro más? Cada una pondrá 10 dólares. Esta es la lista de nombres y donaciones posibles. Pues sumando estas cantidades solo tenemos unos 1.000 dólares. No es suficiente. Mi hermano ha olvidado mencionar que aporta 1.000 dólares. Aún así no basta. Creo que es una locura construir. ¿Y el sueldo del maestro? Hola, amigos. ¿Qué estás haciendo en este rancho? Bueno, no creo que eso tenga importancia. Pues a mí sí que me importa. Soy el capataz y no quiero verte por aquí. Así que ya puedes irte. No me iré de este rancho hasta que me recupere. Entonces te echaré. No me iré de este rancho. ¡Vamos! ¿Por qué estabas pegando al muchacho? Dijo que me iba a echar de este rancho, no sé por qué No queremos vagabundos por aquí Tú no eres quien da las órdenes, no eres quien decides, Murdock Me da igual, este tiene que irse Te equivocaste, irás tú, prepara tus cosas No, yo trabajo para Wester Ya has oído lo que ha dicho Sunset, yo estoy de acuerdo con él No me gusta tu forma de actuar, es mejor que recojas tus cosas Toma, aquí tienes tu paga, vete ya ¿Lo meto en la cárcel? No, está muy ansioso por estrenar su cárcel, Sheriff Venga, terminemos la reunión De acuerdo Dime, ¿por qué no me has apoyado? Tranquilo, Murdock, no serás más útil lejos de aquí Sunset va a contar su plan al comité de la escuela En cuanto me entere me pondré en contacto contigo Ahora tengo algo más que agradecerle, señor Carson Olvídalo, Kid, ese hombre nunca fue de mi agrado Puedes quedarte todo el tiempo que quieras No me vendría nada mal Bien, ¿qué tal si te buscamos un caballo? ¿Podrías montar a un pura sangre? Que no se acerque a Comanche, es un demonio Pues preferiría uno tranquilo para aprender a montar Bien, empezarás con Old Pops Old Pops, bueno, parece que suena mejor Bien, ¿qué me dice de los mil dólares, Sunset? ¿Aún va a darlos? Así es, Sheriff Yo pondré otros mil Voy a medias con Sunset en todo ¿Cuánto pondrás tú? Pues, lo siento, pero no estoy bien económicamente No creo que él necesite escuela No tiene mujer ni hijos, ¿no? Bueno, no, aún no Hay que estar preparados, una escuela siempre es necesaria Todavía no hay dinero suficiente ni para construir un buen gallinero Puede que tenga razón, pero tengo un plan para reunir una buena suma ¿Le suena Slugger a Peladans? Es un boxeador de primera Así es, ha peleado por todo el país Bueno, ¿y qué tiene que ver un boxeador con la escuela? Muchos pagarían por ver un combate de boxeo Y nosotros podríamos organizar uno ¿Qué te parece, Sam? Sí, ¿y por qué no? Somos socios en todo Recuerdo que me contaste tus experiencias en el ring ¿Por qué no boxeas con Slugger? Lo haré si yo me apoye Haré lo que sea por ayudar De acuerdo, espero a Slugger por la mañana Ya puedes ponerte en forma ¿Y dónde será el combate? La parcela para la nueva escuela sería un sitio estupendo No podemos vender muy caras las entradas Pero sacaremos unos 5.000 dólares Es lo más que podemos hacer Claro que sí Habrá que ir al pueblo Reunir a los demás rancheros Y hacer correr la noticia También les interesa la escuela Es una buena idea Vamos Hay que darse prisa Aquí tienes, Kit Equipo completo De parte de la señorita Que me aspen Esa chica se ocupa mucho de ti La señorita Carson es muy amable Pero no puedo aceptarlo ¿Por qué no? ¿Quieres ser uno de nosotros? Sí, pero... Deja de protestar Tienes que llevar esto Si quieres aprender a montar algo Que merezca la pena A ver, ¿qué tal te sienta este sombrero? Cuidado con el mío No sé por qué te preocupas Ya está medio destrozado ¿Dónde está Sunset? Ha ido a la estación Ese boxeador llega en el primer tren Hablando de boxeo Tendremos que encontrar algo Para construir ese cuadrilátero Sí, pero ¿tú sabes cómo son? No, pero... Con maderas y cuerdas Y todo lo que encontremos Podremos hacer algo Pues venga Hasta luego Adiós Hasta luego Hola, Sam Hola, Sunset ¿Va bien lo de la pelea para la escuela? Sí, a ver si reunimos dinero para pagar un maestro Has tenido una gran idea, Sunset Todos están hablando de esa pelea Voy a recoger al boxeador Espero que sea bueno Yo creo que sí ¿Le has visto? Sí, el tren llegó temprano Tu capataz Murdoch le recogió Dijo que iba a llevarle al rancho ¿Ralph Murdoch? Sí, ¿pasa algo? No, no, tendré que ir a buscarle ¿Por dónde se fue? Por aquel camino Ocúpate de ese caballo De acuerdo Procuradurraction Por aquel camino ¿Por qué? No, 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 no No, no, во Que sea No, 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 no Alberto No, noiance ¡Se acabó el trayecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No está rota, solo magullada. No sé por qué lo habrá hecho. Quería vengarse. Soy Sunset Carson. Era mi capataz y le despedí. ¿Y qué tengo yo que ver con todo eso? Quería impedir la pelea. Queremos construir una escuela. Pero qué estúpido. Aunque tuve suerte. Si me da en la cabeza estaría criando malvas. Oiga, quizás aún podamos hacer algo. Sí, pero no podemos suspender el combate. ¿Conoce a otro boxeador? Lo siento. Los que conozco están retirados. ¿Puede darme cinta y algodón de la maleta para vendarme la muñeca? Tenemos que ir al rancho y llamar al doctor Morgan. ¡Suscríbete al canal! 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 No parece que vayas a recuperar la forma, chico Lo sé, nunca me faltó el aliento Tinkan me contó que bebiste agua envenenada Sí, y estoy bastante débil Estoy listo, volveremos al rancho sin detenernos De acuerdo Eh, Shorty, esta está muy floja Ven, la apretaremos un poco más Que me aspen, amigo Es un sitio estupendo para ver los saltos de exhibición De saltos nada, es un combate Oye, las cuerdas tienen que estar bajas para que Kansasquid pegue a Wester y caiga fuera del ring No, no, Shorty, tienen que estar altas para que cuando den salto reboten en ellas Que si vuelvan adentro ¿A saltos nadie va a dar ningún salto? Te lo voy a demostrar Tinkan, Tinkan ¿Lo ves? Te lo dije, caíste fuera Nada de eso, reboté Te caíste Reboté Te caíste Me viste rebotar, ¿no? Ven aquí ¿Eh? No quiero que discutas conmigo Ah, conca, eso es lo que quieres, ¿no? Sí, eso es lo que quiero ¡Aca, la mesa! ¡Buenos! No, no! ¡Buenos! 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 ¡Tincap! ¡Jordy! ¡Basta ya! ¡Aquí estoy! ¿Qué ha sido eso, sheriff? Eso ha sido una vulgar agresión. Así que estáis arrestados. ¿Una agresión? ¡Pero bueno! Seis meses de arresto. ¡Vamos! Si los mete en la cárcel, ¿quién terminará el cuadrilátero? Sí, ¿quién terminará el cuadrilátero? Eso, ¿qué va a pasar con el combate para la escuela? ¿Cuándo podré estrenar de una vez la cárcel nueva? Oh, cuando quiera, sheriff. Tendrá mucha gente. Hay mucha gente para meter en la cárcel. Sí, hay un montón. Dos montones. Ah, bueno. Cuando acabe la pelea, aún tendré una bonita celda para vosotros. Volved al trabajo. ¡Vamos, Nivens! ¡Eh! ¡A trabajar! Ahora agáchate. Así. Así. Pega ahora. Arriba. Arriba. Las manos arriba. Las manos arriba. Eso es. Eso es. Muy bien. Eso es. Un, dos. Un, dos. Ahora. Eso es. Muy bien. Así se hace. Así se hace. Estupendo. ¿Qué te pasa? Estoy cansado. ¿Cansado? Si no has practicado apenas. Dime, ¿qué te preocupa? Es una cosa sobre Sunset. Un boxeador no debe preocuparse de nada. Solo de ganar. Así que venga. A trabajar y anímate. ¿Quieres ganar ese caballo, no? Claro. Lo quiero más que nada en la vida. Muy bien. Pues adelante. No vas a ganar sentado. Lo siento. Estoy rendido, de verdad. ¿Cree que estoy en forma? Pues no lo sé. Nos quedan unos días. No me mientas. Yo no soy médico. ¿Cómo te sientes? Creo que el corazón me va a estallar. Esto no me pasaba en la universidad. Bueno, hablaremos con Sansa. No, me repondré. No puedo defraudarle. Está bien. Descansa. Hola, Keith. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Hemos terminado el cuadrilátero. El sheriff casi nos mete en la cárcel. ¿Lo hicisteis como os dije? Por supuesto que sí. ¿Quiénes crees que somos? Bueno, no estoy seguro. Oye, ¿te interesa un lugar tranquilo para descansar? El sheriff podría encerrarte. ¿Tiene una cárcel preciosa sin estrenar? No, gracias. No acostumbro a tratar con la policía. Venga, Keith. Vamos. Pruebe con la izquierda, chico. Así. Venga. Uno, dos. Uno, dos. Eso es. La izquierda. La izquierda. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias. Bien, muchas gracias. Gracias. Para el fondo de la espada. Bien. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Vamos. Hola, Comanche. Después de la pelea, vas a ser mío. ¿Vas a tumbar al chico en el primer asalto? Esperaré al tercero o al cuarto. Ya veréis, le voy a caer encima como una losa. ¿Le darás en su punto débil? Sé que no está recuperado de ese envenenamiento. Primero voy a hacer que se canse. Y luego voy a darle la mandíbula. Recuerda lo que te he dicho. Muévete. Mantén la mano izquierda arriba. Si viene por ti, esquívalo. Está bien, no lo olvidaré. Bien. Muy bien. Tengan paciencia. Los boxeadores llegarán dentro de poco. Mientras, Buddy McDowell y sus rodeos rebelers nos daletarán con Escucha al Sinsonte. Vamos, Buddy. Vamos, Buddy. Vamos, Buddy. Vamos, Buddy. Vamos, Buddy. Vamos. Vamos, Buddy. No pensaba decirlo, Sunset, pero estoy preocupada. A Kansas le inquieta algo. Es un chico extraño. A veces no lo entiendo. Dijo algo raro sobre ti. Pensé que debíamos aclararlo antes del combate. Quizá podamos. ¿Qué dijo? Su padre le dijo que mataste a un hombre. Quizá sí. Puede que varios. No es nada raro. No en defensa propia. Habló de asesinato. Esa es una acusación muy fuerte contra un hombre. Me extrañó que me hiciera tantas preguntas, pero creo que esperaré a que termine el combate. Lo ha pasado muy mal aquí. ¿Crees que perderá? Slugger me dijo que no está en muy buena forma. Le dije a Webster que hiciera solo una exhibición, pero... Pero no quiso. Siempre anduvo detrás de ti hasta que apareció Kid. Un hombre celoso no es de fiar. Pero yo nunca le animé a nada. No, pero quiere librarse de Kid. La escuela significa mucho para ti, ¿verdad? Desde luego. Pues Kid significa mucho para mí. ¿Quieres que cancele el combate? Se lo preguntamos y que él decida. De acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Son realmente maravillosos. Hola. Slugger dice que no estás en forma. ¿Quieres posponer la pelea? ¿Eso quieres? Podríamos devolver el dinero. No. Joan, hay muchos niños por aquí y la escuela es mucho más importante que yo. Ten cuidado con la derecha de Webster. Es su fuerte. Gracias por el consejo. Como todos saben, este combate se organiza para una buena causa. En este rincón, un amigo de Sunset Carson, Kansas Kid. Y en este otro, el socio de Sunset Carson, el boxeador Sam Webster. Esto es para la escuela. Gracias, Sam. Y allí, un precioso caballo, Comanche, para el ganador. Nuestro sheriff será el cronometrador. Y yo actuaré de árbitro. ¡Adelante, muchachos! Nada de golpes bajos. Quiero una pelea limpia, ¿entendido? Ahora daos la mano antes de la pelea. ¡Por радos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Volly! ¡Vamos! 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 ¿Qué te pasa? ¿Estás dormido? ¡Dale fuerte! ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No hay şeh...elесcuramiento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Vamos! 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 ¡Puerte宣ista! ¡Vamos! Dale en el estómago. Evita su derecha. ¿Entiendes? En el estómago. ¡Venga, venga! ¡Está medio muerto! ¡Venga! ¡Puerta! ¡Vamos, amaráos! ¡Eso es! ¡Vamos ahora por él! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡No te muertes! ¡No te muertes! ¡Venga, se muertes! ¡Venga, se muertes! ¡Venga, ven aquí! ¡Cuidado, cómplete! ¡Esa es! ¡Cuidado, cuidado! ¡Se ha morado! ¡No tienes contra las cuerdas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Arriba! Casi lo consigues esta vez. Tranquilo, ahora va a caer. Voy a suspender el combate. No, no, ha sido un golpe de suerte. Dame la oportunidad de ganar. Está bien, pero cuidado con su derecha. ¡No bajes la guardia! Otro golpe como ese y todo habrá terminado, muchachos. Claro que sí. Voy a dejarlo fuera de combate. Y tapar los caballos. Os veré luego en el rancho. ¡A por él! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tío! ¡Qué al mentón! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡Eso es! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien! ¡Así, así! ¡Así, sí! ¡Así se pelea! ¡Vamos! ¡No te brindas! ¡No te brindas! ¡Uno! ¡Venga! ¡No se va a levantar! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vinte! ¡Seis! ¡Siete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Que más quieras! ¡¿Qué pasa, chico! ¡Vamos! 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 ¡El ganador, Sam Webster, se lleva a Comanche! ¡Bien, bravo! ¿Seguro que estás bien? Sí, pero siento mucho no haberlo hecho mejor. No importa aquí. Vengo por el caballo, Sunset. Me lo voy a llevar ahora a socio. Te lo has ganado, Sunset. ¿Pero qué haces? Tranquilo, tranquilo. Yo te enseñaré a obedecerme. Tranquilo, quieto. Tranquilo. Debería llevarlo otro a su cuadra. Sí, tienes razón. Yo lo haré. Yo iré con él, Sunset. Toma. Ponerlo todo en el carro. Muy bien, señor. Sunset, ven aquí. Me enorgullece presentar a un amigo de todos. Y no tengo que decirles lo mucho que se ha esforzado para que esto fuera un éxito. Voy a entregar a Sunset Carson esta saca que contiene los fondos para construir nuestra escuela. Y debo añadir que la escuela se erigirá en este mismo lugar. Muchas gracias, señor Brown. Amigos, hemos reunido suficiente para la construcción y el uso de la escuela en los próximos dos años. No no. ¡No, esa es una buena nozica, no! No, nada más. No, nada más. ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! Muy bien. Muy bien. Sunset, siento lo de Kiel. No importa. Slagher hizo lo que pudiera. Eh, Sunset. Es mejor que vayas al pueblo antes de que cierre el banco. Sí, ahora soy responsable de todo este dinero. ¿A dónde va Sunset? Bueno, supongo que al banco, sheriff. ¿Y se ha ido solo? Debía esperarme. Sí, me parece bastante extraño que lleve todo ese dinero al pueblo sin un agente armado. Después del trabajo que le costó reunirlo. ¡Shorty! ¡Tink up! ¡Suscríbete! ¡Acompañadme! ¡Os nombro a mis ayudantes! ¿Nosotros? Ya habéis oído. ¿A quién seguimos? A Sunset Carson. ¿Qué ha hecho? Nada, pero no quiero arriesgarme. ¡Vamos! No, Sunset no va a gustarme. Aquí nos despedimos, Comanche. Cuídala mucho. ¡Cansas! ¿A dónde vas? Regreso por donde vine. No debes hacerlo solo porque perdiste el combate. El combate no es la razón. Toma, dale esto a Sunset. Lo entenderá cuando lo lea. ¿Por qué no lo esperas si hablas con él? No. Ojalá todo hubiera sido diferente, Joan. Adiós. Hola, ¿qué te pasa, Joan? Kit me dijo que le diera esta carta a Sunset y se fue sin dar explicaciones. Bueno, no debe haber secretos entre eso. Dijo que era personal para Sunset. Bueno, esto no me atañe. Se la llevaré a Sunset luego. Mientras tanto, estarás a salvo ahí dentro. Entra en el refugio. Vamos, adentro. Date prisa. Siéntate. Rodea el poste con tus manos. Tendré que atarte para asegurarme de que no te marcharás por ahí. ¡Comanche! ¡Comanche! Trae a Kansas. ¡Busca a Kansas! ¡Busca a Kansas! Ahora sí que voy a desquitarme de ese tejano de un metro noventa, chicos. ¡Busca a Kansas! ¡Buscus! ¡Ran! ¡Vuelve al rancho y mantén los ojos abiertos! ¡No tan a prisa, Sunset! Me han disparado y se han llevado todo el dinero para la escuela. Voy tras ellos. He dicho que no tan a prisa. La cosa no está clara. Webster dijo que era extraño que te fueras con tanto dinero sin esperarme. ¿Webster dijo eso? Sí, Webster es listo. Ya dije el otro día que me extrañaba que quisieras reunir tanto dinero. Entonces lo tiene muy claro. Ya lo creo que sí. Dame tus armas. Lo siento, Sheriff. Nunca imaginé que fuerais un par de traidores. Tirad las armas. Nos nombró sus ayudantes. Son las que nos regalaste por Navidad, Sunset. Da igual, tiradlas. Bien, Sheriff. Si busca entre las rocas, encontrará el rastro del que me disparó. No voy a buscar a nadie, Sunset. Sé bien lo que hago. Te disparaste tú mismo para que pareciera real. Y voy a encerrarte. Volveremos al rancho y hablaremos con Webster. No me ha metido en esto sin un motivo. No me ha metido en esto sin un motivo. Comanche. Hola, Comanche. Me alegro de verte. La rienda está rota. Has debido soltarte. Tienes que volver, Comanche. Tienes que volver. ¿Os habéis ocupado de Carson? Desde luego. Le acerté con el rifle. Bien. Oíte esta carta. La envió Botway Tassuico. Querido hijo, encuentra a Sunset Carson. Hay una mancha que tapa algo. Ahora viene lo bueno. Me disparó. Ponle en manos del sheriff y abre el otro sobre. Y firma a papá. ¿Qué hay en el sobre? Mucho. ¿Crees que nos va a ayudar esta carta? La carta dice que Sunset mató al padre de Bot. Y con Carson muerto, Kit se lleva todo el dinero. El sheriff dirá que le mató al chico por venganza. Sí. Y ahora Kit se ha ido del rancho. Eso mejora las cosas. ¿Y la chica? Ahora iré a desatarla. No debe sospechar lo que ha pasado. Y esta carta nos lo pone fácil. Es Sunset. Creí que le habías matado. Quizás solo le haré. Muy bien, chicos. A cubierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cansas! ¡Cansas! ¡Estoy en el refugio! ¡Suscríbete al canal! ¡Campado conmigo! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Pericio! ¡¿Y khoats! ¡Vamos! ¡Guau! ¡zeni desiguito! ¡Estamos! ¡Ten es una besitaontoniva! ¡Los pies, ahora sí! ¡Las世NE, desigups! No te doy prisa, Webster. Baja de ahí. ¿Por qué no tiras el alma, Carson? Te daré una paliza como la que le di aquí. De acuerdo. ¿Por qué no tiras el alma? 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 Quiero asegurarme de que está todo el dinero. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no tiras el alma? ¿Por qué no tiras el alma de los fondos? ¿Por qué no tiras el alma de los fondos? ¿Por qué no tiras el alma de los fondos? Así que era esto lo que te preocupaba. ¿Eres Bob Wade? Sí. Dice que yo maté a tu padre. Eso es. Hay otra carta, además. ¿Y sabes lo que dice? No. Webster la abrió y la leyó. Dice, ábrelo y llévalo al sheriff. Adelante. Había localizado una mina A Webster se le unieron Murdoch y Paisor Webster me disparó Los tres se llevaron el dinero que me dio Sunset Carson para financiarme Y me dieron por muerto Un minero mexicano me encontró, no hablaba mi idioma Yo intenté hacerle entender que quería enviar esta carta a mi hijo Sunset Carson puede ayudarte Firmado John Wade Lo siento Sunset, le debo una disculpa Cualquier hijo quiere vengar a su padre Sheriff, por fin tiene prisioneros para estrenar su cárcel Sí, y con mucho gusto Sun Webster queda arrestado por asesinato Y tú también Murdoch, subid a los caballos Vamos Esto fue escrito una semana antes de que Webster comprara la mitad del reno Al parecer con tu dinero y el de tu padre, así que somos socios ¿Qué te parece, amigo? A mí también me parece bien No ¿A mí también me parece bien? ¡Gracias!